A primera hora de la mañana decenas de personas esperaban en la puerta de uno de los locales de participación en Barcelona y a las nueve en punto, con la papeleta en la mano, entraban para depositarla en la urna. Pues es un día muy importante para Cataluña. En Molins de Rey el Ayuntamiento ha puesto dos autobuses gratuitos para sus vecinos. Y con el autobús intentamos animar a la gente y ayudarla a que pueda expresar su opinión y a votar. Una iniciativa que ha calado entre los votantes. Los que ya somos mayores, para poder celebrar este referéndum, lo que sea. Normalidad durante toda la mañana y colas para poder llegar hasta más de 6.400 mesas distribuidas en 938 municipios. No sé si podré hablar. Es una encuesta, es como si me preguntan si me gusta la Coca-Cola. Una cita que tampoco ha querido perderse el expresidente Jordi Pujol. El proceso participativo ha tenido un incidente en la Escuela de Hostelería de Girona cuando seis encapuchados han entrado insultando y rompiendo las urnas. El alcalde de la ciudad lo ha denunciado en las redes sociales. Este es uno de los valientes fascistas que ha intentado impedir que la gente se exprese en libertad. ¿Actuará la fiscalía? Pero las urnas no solo están en Cataluña. David lleva seis años en Hong Kong y hoy también ha podido votar. Lo ha hecho en la sede comercial de la Generalitat en China. Personalmente, sinceramente, he votado que sí. Aunque me gustaría que toda la gente que no quiera votar porque está en contra de este proceso les animo a que vayan a votar. Algunos han preferido desplazar-se hasta Cataluña para entregar su papeleta como el exentrenador del Barça a Pep Guardiola. Es un pas molt més important i ser part d'això em fa molta ilusió. No sabemos si se habrá encontrado con este votante con la camiseta del Madrid. He votado que no porque no quiero que nos saquen de Europa. Este gesto se repetirá durante todo el día.